¿Cómo se coloca las cartas? Y lo que es necesario para ello es una base, ya os digo, muy simplona, algo que ya ha habido algún juego muy similar a esto, muy parecido. Y el juego se compone de preparar una jugada de póker o simular lo que sería una jugada de póker. Para ello necesitarás la mejor escalera real que se puede ejecutar en una baraja, que sería de picas, yendo del 10 al as. De acuerdo, 10, J, Dama, Rey y As. Bueno, esta la tendrás preparada en la posición décimo primera de tu baraja. Es decir, pondrás 10 cartas y sobre la baraja colocarás la escalera. Bueno, hecho esto, como siempre digo, podrás mostrar la baraja al público, haces una extensión, no hay ningún problema, va a ser bastante improbable. Tenemos la escalera en esta posición. Y de la misma manera que ahora nosotros vemos, en este caso vosotros, un poquito lejos, ahí os acerco un poquito, las cartas con los índices de cara, el público lo verá en sentido contrario, con los índices de espaldas, lo cual le resulta más difícil. Pero que tampoco hay que recrearse demasiado al mostrar las cartas. De la misma manera que realizas la muestra de cartas, podrás hacer una mezcla falsa, si lo deseas. Como siempre digo, si domináis la mezcla falsa, pues la realizáis, puesto que siempre le daréis más atractivo al juego. Bueno, situadas las cartas en esta posición, presentarás el juego, como ya digo, como si de una jugada de póker se tratara. Y, haciendo mención, la historia, yo os hago una pequeña referencia a lo que sería una historia que se puede aplicar. Pero que cada uno, luego la diseñe y la extienda a la mejor manera que crea conveniente, que más le guste, o que le ponga lo que se le antoje. ¿Vale? Hacéis referencia a lo que sería jugar al póker con un tabúr. Entonces, podéis comentar que los tabúres, por lo general, tienden, o no tienden, sino que dominan las cartas. Y mostrarás una jugada cualquiera. De una forma aleatoria escogerás, de las cinco manos, escogerás la tercera. ¿De acuerdo? Como por casualidad. Podrías ir a buscar cualquiera, pero de una forma aleatoria, haces ver que elijas la tercera. Y tú muestras la mano y comentas. Un tabúr controlará siempre una carta. Podrá controlar la primera, podrá controlar la última. Estas son fáciles de ver en un momento dado, por ser primera y última, pues en un vistazo se observan. Pero las que son más difíciles de controlar es la del medio. Y haces referencia al diez de picas. Situando una carta en medio, y después de una mezcla, un tabúr seguirá teniendo esa carta controlada. Y también haces referencia al resto de cartas que tus espectadores, de alguna forma recuerden, aunque sea vagamente, las cartas que tiene la jugada, la mano en esta jugada de póker. ¿Vale? Entonces, vistas las cartas, dices, con una jugada así, en una parte de póker, probablemente perderías hasta los pantalones. Bueno. Entonces, procedes a recoger las cartas. Puedes hacerlo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, da exactamente igual. Y las devuelves al mazo. Y aquí, pues sí que será importante que realices una mezcla falsa. Yo, como siempre digo en mis vídeos, en mi canal hay un par de vídeos en los que explico de una forma muy sencilla de lo que acabo de hacer. No tiene ninguna dificultad. Podéis hacer cortes falsos, podéis hacer mezclas, como queráis, da exactamente igual. Bueno, y hecho esto, procedéis nuevamente a lanzar las cartas para una jugada de póker. Y como siempre, haciendo mención a los tabures, pues volvemos a la misma jugada de antes. Comentas que el tabúr, como tenía la carta vigilada y controlada, en la misma mano, en la tercera, de las cinco que hay, cogemos la tercera, en la misma mano, mantiene todavía el control de la carta que había elegido anteriormente. Pero así como en la jugada anterior, cualquiera que hubiera jugado esa mano, hubiera perdido, como ya he dicho, hasta los pantalones, en esta ocasión, hubiera obtenido, después de pasar por las manos del tabúr, una perfecta escalera real. De esta forma, pues mostrarás, de alguna manera, tu habilidad con las cartas ante tus espectadores, puesto que el resto de jugadas podrán obtener, como mucho, en este caso una pareja de 7s, una pareja de 8s, y poco más. Entonces, solo, ya os digo que es muy sencillo, solo cabe recordar que la colocación de las cartas, es decir, la escalera real, debe estar colocada a partir de la carta número décima, es decir, que la primera de las cartas será la décimo primera, décimo segunda, décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta. Extraer la baraja, como ya os he explicado, mostrándola, que está supuestamente mezclada, y proceder a la mejor explicación que sepáis llevar a cabo, y vender el juego como mejor se os ocurra. Ya os he dicho que es una cosa muy sencilla, muy simple, pero que a partir de ahora, pues, en adelante, espero poder cada día mostraros, como siempre venía realizando, un juego matemático. Algunos más complicados, probablemente, pero espero llevar una continuidad. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!